Hola, al cambio lo que tanto amamos que me enfocaron. Está bien hecho que sí, que la gente no lo ha dado. De hecho, de esta manera nos desvaneó, y fue lo ven, chicos. Después de estos años de cerrar, bueno, por lo que yo he de cerrar igual, aunque haya pandemia o no, pero nos hizo falta de alguna manera más en coacción, más en acercamiento, conversación ahora. Ahora estoy hablando de unos clásicos del fan que está allá, que representan una historia importante, que es parte de la reunión en la historia de la historieta chilena. Así que, hablando de ello, fuimos a ver tantas cosas en todo el evento. Así que, emocionado de estar acá y de estar haciendo nada. Bueno, antes de hacer la dinámica, no tengo mucho tiempo. Un poco de minuto. ¿20 minutos? Ya. Claro, sí, voy a hacer una dinámica. Pero antes de eso, quería hablar un poco de lo que estoy diciendo con Omar, con la gente de Trauco. Es el personaje de Santa Violeta. Oye, le voy a presentar un poco esta idea. Me dio una posibilidad, así que vamos a hacerlo rapidito, para que ustedes sepan más o menos qué es lo que estoy diciendo con Trauco Comics. Yo le he creado un universo hace unos años atrás que se llama El Universo Cosmic. El Universo Cosmic es una saga que involucra el universo, obviamente muy ambiciosa y tendría que decirlo como... Es ese tipo de historia que uno crea, de la que pueden sacar muchas ideas, de por qué hay personajes para el futuro, para el pasado, para el presente. Yo le encontré muy gran historia de la humanidad, ¿cierto? Es un evento donde aparecen los bioscelerados, que son una especie de civilización o raza humana que va a tener un gran peligro que vive despacio. Eso es una cosa muy básica, muy al estilo Trauco, Polvo, Soul Wars. Pero hay un concepto religioso con esta gente, con estos seres que se llaman bioscelerados. Y hay un personaje que es Santa Violeta, que se convierte en la salvadora espiritual de esta raza humana. Y Santa Violeta es un personaje que hoy día ha diseñado más o menos su estructura. Y va a ser como la sándula de esta especie de héroes, de criaturas que van a ayudar a la humanidad, a salvar la humanidad. Me basé ligeramente un poco en la apariencia de la cantanza de M.H. No sé si no soy antes. Tiene algo de ella. Y yo tenía varios personajes agamados que en ese momento, dentro del universo, en esos tiempos bioscelerados, tenía que ir a la alba. Así de que le vino a buscar algo que sale, que estaba allá, junto con el camino. Y otros más. Pero también estaba esta criatura, esta Santa Violeta. Estas son las determinadas páginas que hice de ella. Lo sale apresando en un sentido kawaii. Y se dice que el santo es muy kawaii, pero que el santo es como la criatura del infierno. Entonces, que ella se ve en una ligación del minero. Estas tres páginas son las del prototipo de lo que va a hacer. El santo es de Santa Violeta más adelante. Es una tija que anda bajando santo y llevando iglesia. Esa es la idea. Pero es muy bizarro. Aquí los buenos vienen del infierno y los malos vienen del infierno. Es todo un prototipo. De alguna manera... Pasa el silencio mágico, por favor. De alguna manera esta idea es la que llamó la atención a Omara. Yo no sé si la posibilidad celta porque tiene un prototipo muy potente. Es una especie de crítica. Se puede llamar de alguna manera la iglesia. Soterrada. Pero que pertenece a una acelerión. No hay meditas robots. Hay que poner espacios, monstruos, mutantes y poderes sensoriales, etc. Y eso, eso mezclado, me dio un resultado en la historia de Santa Violeta. Así que, junto con las ideas que me dio Daniel Pepo Benavides, que no se encuentra la posibilidad religiosista, él me dio algunas ideas como para poder generar una cosa publicable en Trauco. Porque yo hago 10, digamos, ese comando. Pero para poder estar con fuerza, con una sensación narrativa en Trauco, me ayudó Daniel Benavides, porque Daniel Benavides conocía muy bien lo que se podía, lo que podía entrar en mí en estas publicaciones tan especiales, ¿cierto? Y le publicamos en las primeras páginas, que es la presentación del personaje de Santa Violeta. Claro, yo tuve que convertirme en una heroína, no, originalmente de onda rosa Cyberpack, pero dirigido público juvenil infantil. Aquí, no hay la posibilidad de incluir algunos desnudos, por ejemplo. Yo no había jugado de desnudos hasta ese momento. Sigue siendo muy rescatados en todo caso, ¿verdad? Pero, aquí presentamos el origen de Santa Violeta, y una relación chaya-mizarra que tiene con una virgen, que siempre se le disculpan a las personas que son muy brillantes, una virgen que es muy asesina, y que la manda a ella a matar gente. Más o menos, en ese sentido, hay genitos, que no vines, que circundan a la virgen fecha. Y ahí, parte de la primera historia. Posteriormente, la vemos anteriormente en una ciudad, que es una especie de paraíso, salga al pari. Hay, obviamente, algunos conceptos que son un poco subidos de tono. Pero, es que está dirigido por el adulto. Y entre medio, ya, vemos una cosa de una misión. Hay una virgen misma de Santa Violeta, que ella tiene una misión, que tiene que rescatar a un niño, que es un elegido. Y se va a convertir en una especie de portavoz político de esta nación, pero tiene que salvarlo, tiene que rescatarlo. Y ahí hay que hacer una serie de acciones. Hay compasos que vamos volando por el aire. Y revelaciones, con respecto a quiénes son estos personajes. Por qué hacen lo que hacen. Por qué está metida la religión acá. De hecho, eso es lo que es la virgen. Parece la virgen, pero no lo es. Es una criatura espantosa, rancuosa. Estas son las páginas que está desarrollando el trauma en este personaje de Santa Violeta. Hasta que me llevó un trabajo de Europa. Ahora estoy haciendo ahí cerca de la maravilla. Y eso fue una cosa que me cambió la vida. Me contrataron a llegar a un espacio. Y dejé de lado, por un momento, Santa Violeta. Pero es un personaje que quiere seguir dibujando. Quiere seguir haciendo cosas para trabajar. Hay algunas páginas de prueba. Yo tendría que hacer un juego con Violeta. Dentro del orfanato donde ella vive. Y pasan cosas horridas, muy violentas. Aquí la violencia impera en el antirrezo de Santa Violeta. Aquí le cambié el juego, ¿verdad? Es un juego un poquito más desarrollado. Aquí fue evolucionando. Uno nunca se queda con la idea. La primera idea de la persona que va cambiando, va cambiando. Y yo le voy a ver las cosas del cabello, de la mirada. Hay de todas las escravizas. Que tiene una mirada a mi izquierda. Esta es una de las últimas cosas que quiero hacer exactamente. Que tiene muy orgulloso. Pretendo hacer muchas cosas con este personaje más adelante. Así que, si quieren echar mi caso a lo que yo publicaba ahí. A lo que estoy tratando de comunicar con este personaje. Qué diversión. Pero tiene cosas que a mi me han volado a la cabeza. Cyberpunk. Akira. Los proyectos sensoriales. Hay un poco de Starbucks también. Tony y Candy. Por si acaso. Tiene un poquito de Candy también. Sí, tiene unas pequequitas. Tiene unas pequequitas. Tiene eso y sobre el de él. El resto, también sacaré un montón de lados. Y ahí estoy tratando de hacer lo que estoy haciendo en este libro. Lo que trato de hacer en Chile. Que hay una mezcla en Chetanga. Pero también hay mucho de comer chileno. Yo no puedo olvidar eso. Cuando me hablan de manga. Me dicen. Yo voy a hacer manga. Cierto manga. Tú estás haciendo manga. Y yo no hago manga. Es un cómics. Con un sabor fuerte de manga. Sin duda alguna. Pero ahí no ha sido vestido. Es lo que estoy tratando de convencer a la gente. Que me lo olvido. Tiene mucho sabor de manga. Pero en Chile. Mucho es lo que no ha sido Máximo. Yo fui diciendo el Máximo. Máximo me ha enseñado esto. Que la serie. Puede ser el compromiso con el turistista. Esa cosa que todavía existe afortunadamente. Estamos siendo invadidos por una fuerza enorme carga de estímulo. Sobre todo de Japón. Sobre todo de Japón. Con respecto a la gráfica. Pero todavía sigue habiendo su yace ahí. Como vestir. Una forma de hacer historieta a la chilena. Y ese vino lo que era ojalá. Porque fue motel. Fue importante. Tenemos. Una tradición historieta enorme en Chile. Y yo me sigo respetando. Hay mucho de eso. A mí en mi ADN. Como dibujante. Pero también están los que aprendí los japoneses. Que están locos. Están generando. Lo que mantiene prima la historieta en el planeta del mundo. O antídense de que los superiores mantienen la historieta. Sí. Hay un poco de eso. Pero fuertemente hemos llevado por Hollywood. Pero si hablamos de un material. De una manera de publicar cómics. Y que se vende como cómics. Eso nos presenta el más grave en el cielo. Y gracias. Gracias a Dios. Porque todavía podemos confiar. En que podemos publicar. Publicar en papel. Como sociedad de la literatura. Si hay manga. Pero es un tipo de historieta potente. Poderoso. Que ha impresionado mucho a las nuevas generaciones. Y eso fue. Porque el cómic. Esa es la misión que tiene que tener. Impresionar a las nuevas generaciones. A la gente joven. A los niños. Son utilizados para ese público. Y el manga. Lo está haciendo con esta generación. Tan tejesada. Tan agarrada. Por estas cosas. Por estos abarados. Por las tecnologías. Pero. El manga mantiene. Esa tradición de material publicado. Fuertemente. En estas generaciones. Y gracias. Gracias. Porque sí. Existimos. Así que. Nada. Confiemos. En que de ahí también. Van a salir formas nuevas. Van a salir historietas. De este lado del mundo. No podemos hacer lo mismo. Aunque hay algunos que también puedan hacerlo. Pero. No es el mismo cuento. No podemos hacer lo mismo. Que los japoneses. Con su sistema de comunicación. Con su manera de editar. Con su manera del inicial. El mayor publicador que somos del mundo. Pero sí podemos generar cosas también. Con nuestras formas. Con nuestras maneras. Las maneras chilenas. No japoneses. Tanto en un país como chileno. Sino que. En la arquitectura chilena. Añadamos de cosas. Añadamos de conceptos. Ideas. Técnicas. Formas. Que vienen los japoneses a hacer cosas. Que. Le han dado un impulso a esta nueva generación. De hacer comics. Y. Y nada. Nada. Eso. Eso es muy impresionante. Ver. Por ejemplo. En la galería. Donde yo tengo la tienda. La de arte. Los artículos de arte. La nueva ofreciación. Para poder usar. Eh. Yo voy con el avión. Yo voy con una cuenta que hay. Yo tengo gente. Que lleno de manga. Chicos que compran. Cosas. Que son impresionantes. No lo sé. Yo ahora. Tengo con el diablo. Chainsaw Man. El nombre de cabeza de motosierras. No sé si se me vea. Chainsaw Man. Que es un manga muy potente ahora. Y. Eh. Eh. Me ha impresionado mucho. Y eso. Mi libro es todo viejo. Hace rato. Y había dicho. No. Dele el manga. Pero quise poner maldía. Y nuevamente. Me estaba hablando de la cabeza. Le quiero seguir. Le quiero. Es adictivo. Tiene todo lo necesario. Para poder. Aparecer una buena historia. Y es un libro. Es un cómic. Es un recinto. Primitivo. y a base de mi miedo que tiene una historieta tan sencilla, está ahí presente, de la mano del Dr. Jamonet. Así que rescato eso del manga, y con ello estoy tratando de hacer mi trabajo, así que estoy contento. Y nada, ahora con Alicia, si quieren ver lo que estoy haciendo con Alicia, tengo ahí en mi portafolio, con algunas cosas impresas para que vean lo que voy, han ido avanzando con ese trabajo. Lo más grande que he hecho en mi vida y estoy muy orgulloso, porque sigo, sigo con esto, y de alguna manera me va a llevar tanto, sin nada, y sin ningún trabajo en Europa, que es lo que siempre se hace. Así que contento de lo que estamos haciendo, chicos, gracias por venir y estar cerca del COVID, cerca de nosotros. Bienvenidos, vamos a darle. ¡A la feria! ¡A la feria! Así es porque, de la mano de Omar Arregada, tenemos la obra de Yolo Zalfate, destacadísimo artista chileno, que promovió el buen hacer del COVID en los años 80, en las primeras entradas con cómics, con obras destacadísimas. Está trippy, obviamente, el personaje emblemático. La obra de Yolo Zalfate es un recopilatorio de las obras de Yolo Zalfate. Y las vamos a generar. ¿Cuántas traídas tenemos? Lo tiene, obviamente, un libro que se llama Santiago de Trabucó, que fue revelada en varios capítulos, en el número 5 de Trabucó, que estaba en la Tine, pero acá está Llema, que no sabe color, en el número de cuatro días, el dibujo de Yolo. También, hay otro personaje que no es por el nombre, que decidió ser como un personaje que se identificara con Raúl, que es de apellido Calavera, que lo dicen, es un trauco, pero es un trauco con cero. Son varios capítulos, diferentes, totalmente, historias publicadas, de personajes de Calavera, Santiago de Cine, Playa, una historia de King King y otro bienes. Y ahora, vamos a hacer premios. Voy a hacer preguntas relacionadas con el aline, el manga, la cultura del COVID en general, ¿cierto? Algunas cosas que tengan que ver con el trabajo con COVID. ¿De los 80 para atrás o no? Bueno, empezamos, ¿te lo hablamos? Tengo unas preguntas acá. A ver, para las nuevas generaciones. Para las nuevas generaciones. Para las nuevas generaciones. A nosotros, pues. Los lectores de manga. Imagina que hay muchos acá. Acá se lo van a leer. ¿Qué? Sí. Sí. No, como la niña. ¿Se llama? Eh, a ver. ¿Conocen Attack of Sighter? Sí. Sí. Ya, ok. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo se llama? Yo voy a ver una, 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 una. ¿Cuál es el nombre del protagonista de Attack of Sighter? A. A. Eren Jäger. B. Mikasa Ackerman. C. A. 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 ¡Eren! ¡Sí! ¡Así es! ¡Bien! 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 Gracias, gracias. Gracias, gracias. Disfrútelo. Un clásico. También para mayores de edad. Vean! ¿Cuál es el nombre del protagonista de $1chte spend? Ahí atrás, ahí. Ahí, ahí. Sí, sí, sí. ¿Saintama? ¡Saintama! ¡Sí! ¡Respuesta aceptada! Gracias. Gracias a ti. Me gustaron mucho. Ya. Voy a terminar con el nivel. Pero, pero... O sea, voy a... Haciendo acá una última pregunta profesional por el niño. ¿Ya? Que, por supuesto, esta bodega que tengo aquí. Están las... Las generaciones de más de 40, se van a recordar que están aquí. Para la gente de población de arriba. Claro. Sí, las que están yendo muy, se quedó en médico y por la muerte. Pero, ¿se acuerdan, cierto? Hay una... Hay una... Ya. Que le daste la mano. Que, que me digan cómo se llama esta niña. Ya. La verdad que no es que canta la mano. ¿Sabes cómo se llama esa chica? Ahí hay... Amigos de los mayores. ¡Sí! ¿Vamos a un cuarto? ¡Milmey! 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 ¡Venga, venga! ¡Milmey! 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 Hay un... Hay un... Hay un... Hay un dibujante... Que yo no considero los amos de suca chile, ¿no? Se llama Tengo Lobos. ¿Verdad? Eh... Pa' mí es... Si no el más grande... Artista del cómic que tenía en Chile, por todo lo que ha hecho a mí mismo, que fui yo, desde que tenía cerca de mi vida, con la gente de mi generación, cuando leíban las historias más del diablo de la tercera. Este boludo tiene un personaje... A ver si se las arreglan... Es un personaje de cómics, de Paco Inés, de un cinema de Torero. ¿Ya? No quiero que me rigan, porque a lo mejor van a empezar a tirar el nombre todavía, no. Yo voy a elegir a alguien tirante de la mano, si es que sabe lo que voy a unir, ¿ya? Pero este personaje, esto lo publicó en el suplemento de Torieta. ¿Ya? Eh... No era un pato de un dibujo, pero se parecía... Se parecía a un pato de un dibujo. No digan... Si te levantaste la mano, ¿quién? ¿Cómo se llamaba ese personaje? Es un personaje... Cuyo nombre se parece mucho a un personaje del cómic europeo. ¿Del cómic europeo? ¿Allá está levantando? ¿Sí? ¿Pasquichico? 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 No. ¡Allá! ¡Dicolor! ¡Corre! ¡Corre! ¡Por amor de Dios, corre! Se llama Pim. ¡Sí! ¿Cuánto? Pim Pim. Pim Pim. Pim Pim, el aventurero. ¡Pim Pim, el aventurero! ¡Aplausos! Bien. ¡Bien! 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 ¿Y si! O sea que tenemos que... Bueno, no todos lo saben, pero el Pim fue un personaje. Yo cuento que es como una actualización de Mampato Yogú. un chico verdureo, un adulto joven, era un niño, pero acompañado de un fortachón que le hacía las veces de guardaespaldas y tenía en una ciudad argentina que me estaba volando en la cabeza cuando le hacía el trabajo de Colombia y me impresionó mucho, justo con lo que le decía también. ¡Condorito! Una pregunta de Condorito ahora, ¿sí? Porque la mamuta, ¿todavía quedan? ¿O quedan cinco? ¿Cuánto? ¿En dos cinco? ¿Quieres que las regalamos ahora? Ya, ok. Ya voy a hacer una pregunta de Condorito. Este es el personaje universal, tuve la posibilidad de trabajar en la revista de Condorito casi diez años. En la revista de Condorito casi diez años. ¡Ah! Sí, para su cuenta. O sea, ahí había una placa donde yo viví recientemente aquí. Yo viví recientemente, ¿no? Bueno, estaba en Juan Plaza, que se me fue el año pasado. O sea, yo comencé a conociendo a él, a González, a Duarte, a los artistas de Condorito, que se dedicaban a esos artistas de un gran comunidad que hacían eso. Que se ganaban una vida. De tal manera que eran los únicos dibujantes de cómic que se ganaban la vida haciendo COVID-19. Hasta hace muy poco. O no, fue una locura. Y él trabajaba haciendo unas páginas. Perdón, pasé gritando. No sé si se había recibido otra página. Y fue una locura. Que no lo que estaba grabando. Y él trataba de mirar unas bebidas kawaii. Y me entraba en el capo así. La editora me decía. No, eso es un curso muy mayor. Y lo tenía que arreglar. Y se daba cuenta el tío, porque la bebida que trabajaba en la ciudad. Condorito tenía una bebida con la cabeza. Los ojos. Los ojos. La cresta. ¿Cómo tenía? La cabeza Condorito te genera algo, ¿verdad? Yo también atendía dibujar la animación. Bien, la cresta. Ya. Oye, vamos a repasar a la trilía de Condorito. A ver si se sabe esto. Yo creo que sí, porque son ideas de personajes muy cercanos a Condorito. Hay un personaje político en el conflicto. Uno que tuvo que cambiar por cosas de los tiempos, ¿cierto? De una cosa políticamente correcta, ¿cierto? Y este era un personaje que era como avalgo. ¿Avalgo? Sí. Que pasó a llamarse Máximo Tacaño. Que él tenía otro nombre. ¿El otro nombre de Máximo Tacaño? El otro nombre de ese personaje. ¿Sí? ¿Lo he visto? ¿Vino a Paco? ¡Taco! ¡Sí! 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 ¡Buena! ¡Dos Hacoibo! 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 Era un personaje que dirigía a Ebreo, ¿no? ¡Dos Hacoibo! Sí, no, de verdad, pero en algún momento se dio cuenta que no podían seguir usando a un personaje de Ascendencia judía, como un avalgo, y le cambiaron el nombre más de Máximo Tacaño y le sacaron todo. No podían seguir si no le pagaban, así que tienen que sacarlo. Le cambiaron otro, le pudieron tirar a un otro personaje, una de las cosas más grandes. ¡Dos Hacoibo! 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 fuimos ¡Dos Hacoibo! Suéñen los downstreames probables genéticos es el nombre que tiene esa novela casi así y de que tiene Filip Kalidz ¡Me encanta Filip Kalidz! ¡Buena! ¡Sí, wey! ¿somos? Oye, hay una novela que sí del ficción... ¿que? pero está entresado por Artuse Can, el vivo el creador de 2001 No, la versión del libro, que la sabemos por el fin de la película que dirigió Alec Uri, pero este es un libro que me voló la cabeza, y a ver si alguno se sabe el nombre de esta novela, yo voy a decir parte del nombre, y que levante la mano y que se sepa el final, y dice que ha oído la ley, espero que sí, porque me voló la cabeza. Esta novela clásica es el que se llama Cita por... ¡Rama! ¡Muy bien! Me tardé como tres años en leerla. ¡Tres años! No, que se me perdió el libro. Oye, si quieren leer un libro que me va a volar la cabeza, lea Cita por Rama. Correcto. No lo conocía. No le gustaba uno de él, pero lo leído hace como es que el consejo que estoy leyendo, esos libros que le hacen la mente. Último. Ya. Vamos a ir al cómic occidental nuevamente. Una purera de corto martés. ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Hola! ¡Bien! 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 Oye, por una vez que corta pieza de él ha dibujado. Ya. Eh... Sigamos con cómic occidental. Hay un artista argentino. Uno de los grandes artistas de la Ciencia y Aleccion. Uno de los grandes creadores de Ciencia y Aleccion dibujadas. Que yo considero está... Está en mi... Cantar, del resto de varios sí. Está Moeilos, está... a Chuck Darrow, que ha subido todo, algo que no es japonés, y también es el sentido que dibujó junto con Alejandro Codoro, que acá está en la ruta de la maíz. ¿Cómo se llama ese dibujante? Es súper fácil. ¿A ver? Súper fácil. ¿Cuál quiere? Sí, bueno. Gracias. Ya, estimados, muchas gracias por la idea, muchas gracias por acompañarnos aquí arriba. Queríamos hacer esta dinámica, queríamos mantener cierta comunicación, esa gente, gente, todos, gracias por tu atención, y nada, que vayan a hacer un espacio ahí a las cosas de la tienda, Acho, que tengo los materiales de arte para todos quienes aman mi boca. Gracias por este, nos vemos. Agradecimiento, a los brazos Acho, a la paz, a la gente, a los corazones, a la luz A, en la colonia principal, en la base de abajo, a la tienda, con corazones, con corazones, a las distintas magnitudes, se muestran. Ahora, para cerrar este primer bloque de contenidos, quiero invitar a dos colegas muy queridos, Héctor Real, Montaí, que está en el Cauco, artista Montefacento, artista Montaíno, quien va a hacer transición de este, de mismo segmento, y también quiero invitar a nuestro colega, Vicente Plaza, Vicho Plaza, autor del libro, de dos creadores, que está en prenda, hasta el próximo año, de sus libros, que es una coedición, tanto editor, y el BIN, re-internacional del libro, que nos da muy buena chiquita material, y queremos hoy hacerte un regalito, un pre-avisamiento, a los... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!